Bueno, una vez hemos lanzado la medida, vemos que aquí hay un canal de televisión, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos el espectro, por el otro lado tenemos la potencia y por otro lado tenemos la calidad, ¿vale? Lanzamos la medida. Una vez hemos lanzado la medida, el sistema va recogiendo datos. Va recogiendo datos, los va generando, los va guardando en un archivo interno. Si nosotros tuviésemos un problema de señal, nos hemos quedado sin espectro, nos hemos quedado sin potencia, nos hemos quedado sin MERT, lo recuperamos. Todo esto está, el equipo está en marcha y ha grabado. Entonces, imaginamos que hemos acabado aquí la medida, yo detengo la medida. ¿Vale? Y toda esta medida la podemos ir a recoger al archivo que tenemos guardado y analizarlo. Entonces, aquí, como podéis ver, no sé si se ve en la raya amarilla esta, nos podemos poner en el punto de pérdida y aquí nos dirá qué es lo que ha pasado en todo momento. Hemos pedido el MERT, hemos pedido la potencia, ¿vale? Aquí la hemos recuperado, podemos ver que aquí hemos subido el MERT, etc. Con lo cual, aquí tenemos un dibujo con datos de lo que está pasando con la señal. Gracias. Gracias.